La verdad que muy bien, empezamos el 14 ya con el ciclo lectivo 2016, así que comenzando con las clases, con los profesores, tenemos varios inscriptos, así que a la espera de los vecinos que se quieran sumar a las carreras, la verdad que estamos ansiosos de eso, que nos conozcan. Es un instituto ya que estamos... ¿Sensión en 12 años? Sí, en el 2010 comenzamos con tres carreras puntualmente, tecnicaturas superiores en recursos humanos, en logística y en higiene y seguridad en el trabajo. Así que, bueno, apuntamos al mercado industrial que solicita el partido. ¿Y esas son las carreras que hay en este momento, en este año? Exactamente, son las tres carreras a nivel superior y también tenemos un tramo para quienes todavía deuden la finalización de estudios secundarios, tenemos un tramo como para que lo puedan finalizar en 18 meses. Ah, algo muy importante, ¿no? Para el que a lo mejor le falta algún año o alguna materia. Sí, exactamente. Tanto algunas materias o el ciclo completo del nivel secundario lo pueden finalizar acá. Contanos cuánto tiempo dura cada curso. En realidad son carreras a nivel terciario, oficiales, avaladas por el Ministerio de Educación. Así que son carreras de tres años, se cursan de lunes a viernes, de 18 a 22 horas estamos acá. Y bueno, la idea es que se puedan sumar quienes deseen conocernos. ¿Hay tiempo para inscribirse todavía? Exactamente, sí, comenzamos esta semana, pero hay tiempo, hay muchos alumnos que se están sumando estos días, así que los esperamos acá en Hipólito Yrigoyen, 906, esquina Alsina. ¿Qué carrera busca más la gente? Seguridad e higiene, tiene mucha cercanía, la verdad que hay mucho público y el mercado y la salida laboral es muy interesante, así que ya desde el primer año hay muchos alumnos que están trabajando y ya para el segundo y tercero nos siguen llegando ofertas y búsquedas laborales, pero la verdad que tenemos un total... Es mixto y se abusan tanto las mujeres como los hombres, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, en algunas carreras hay más hombres y en otras mujeres, pero la verdad que la mujer se ha acercado a carreras técnicas mucho más que antes. Bueno, desde hace años que están, como dijiste, y va creciendo año, tres años. Sí, la verdad que sí, estamos creciendo y la idea es seguir apostando a la educación en Pilar, por eso estamos acá. ¿Están en un buen lugar, en un lugar centro de Pilar? Sí, estamos acá, dos cuadras de la plaza y con muchas líneas de colectivo cerca de la estación de tren, así que la verdad que la cercanía y el acceso es muy fácil. El horario, como dijiste, de 18 a 21, ¿es un horario cómodo para la gente que trabaja? Exactamente, de 18 a 22 horas es el horario, sí. Y la verdad que hay facilidades para las personas que trabajan y tienen dificultad para llegar, tenemos esa flexibilidad para quienes ya están desarrollando su carrera profesional. Bueno, la gente se viene acercando en esta semana, averiguando. Sí, se pueden acercar, se están acercando de hecho, así que bueno, más que nada los esperamos a quienes estén escuchando y quieran conocer este instituto. Bueno, nombrá el domicilio y el teléfono para aquellos que quieran venir. Sí, el domicilio es Hipólito Urigoyen, 906, esquina Alcina, estamos, como dije, a dos cuadras de la plaza de Pilar, y el teléfono es 0230-4421-188. ¿Tiene alguna página para que la puedan mirar? ¿Alguna página? Estamos en las redes sociales y en www.instdelbicentenario.com.ar, instdeinstitutodelbicentenario.com.ar. Bueno, cualquier duda que se fijen en la página y ya digitiste los teléfonos y al lugar donde queda para acercarse, hay tiempo. ¿Todavía hasta qué día más o menos hay tiempo de inscripción? Es todo marzo el periodo de inscripción, así que para el primer cuatrimestre. Después para el segundo cuatrimestre los esperamos hacia junio, julio. Están abiertas las inscripciones todo el tiempo porque sabemos que el mercado demanda el estudio y la profesionalización de los empleados industriales, así que esperamos que se acerquen. O sea que uno si no puede venir en este cuatrimestre puede hacerlo para el otro, reservarlo o algo. Exactamente, sí, puede iniciar en este cuatrimestre o en el que viene. Muchas gracias. Gracias. Gracias.